... Son 11 años que voy a Luján yo. Esta es la quinta, el quinto año con mi hijo, que está en quinto año. Y fuimos, bueno, obviamente, desde el primer año lo llevé, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero yo ya había ido seis veces más antes. ¿Qué es lo que te motivó por primera vez peregrinar a Luján? La fe, la promesa, el agradecimiento, el haber hecho un pedido y que ya se ha cumplido. Y bueno, por eso hacemos siempre el tema de las caminatas. Para agradecer, otros lo hacen para pedir. Agradecer por el país más maravilloso que tenemos y para pedir para que sigan las cosas como están y nunca menos, siempre para más. La forma en que el Papa le está imprimiendo la política al Vaticano es una forma muy a la Argentina, muy peronista, y eso me enorgullece como Argentina, ¿no? Hace ocho años que yo vengo a la peregrinación. Bueno, la verdad que es una experiencia bárbara, aunque es dolorosa hasta el final, pero es una experiencia hermosísima. Creo que con el Papa ha cambiado un poco la mente del mundo, digamos así, ¿no? Parece que realmente es como la onda para arriba, todo paz y amor. Es la primera vez que voy a salir desde Liniers. Las veces anteriores no me animaba tanto, entonces, bueno, probé primer tramo desde General Rodríguez hasta Luján, vi que era bastante posible hacer. Al año siguiente me entusiasmé y salí desde Merlo, y este año voy a intentar salir desde Liniers, que es las ganas que tengo desde hace rato. Así que bueno, el día me parece que va a estar ideal para hacerlo. El Papa Francisco, yo se lo venía diciendo que el año pasado, nosotros cuando llegamos a Luján, la misa de las siete y media de la mañana la dio el Cardenal Bergoglio en ese momento, y hoy lo tenemos como Papa. Así que, ¿qué más podemos pedir? Realmente, yo como transerrano, como brocheriano, tener a Beato, al cura brochero, como dijo el Papa Francisco, es un pastor que tiene olor a oveja, ¿no? Entonces, orgulloso del Papa Francisco, del Papa que tenemos para el mundo, que realmente está dando muestra de lo que humildemente puede hacer alguien tan importante como él.